¿Qué es Miguel Ángel Aguilar? Pues estamos hoy con Miguel Ángel Aguilar, que realmente no necesita presentación, es uno de los grandes periodistas de la historia reciente de España y además un excelente conocedor del mundo de la Alianza Atlántica, entre otros motivos porque fue corresponsal en Bruselas a principios de los años 70. Y me imagino, Miguel Ángel, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos, me imagino que fue en esa época cuando tuviste por primera vez un contacto directo con las instituciones de la Alianza. Si te parece podemos empezar por esa época. El primer contacto directo con la Alianza lo tuve a partir del año 1972, agosto me parece del 72 exactamente, cuando fui a Bruselas y yo estaba escribiendo allí para Cambio 16 y me ocupaba de seguir esa situación en la que estaba España, que no era miembro de la Comunidad Europea, ni era miembro ni se le esperaba. La OTAN se negaba al ingreso de España. ¿Y por qué se negaba? Porque España no era un país democrático. Pero estábamos implicados en todos los asuntos de la Alianza. ¿En qué sentido? Porque los americanos, los norteamericanos, habían pensado, habían llegado a la conclusión de que les interesaba la geografía española como un punto de apoyo para su despliegue estratégico. Habían llegado a un acuerdo con el régimen de Franco, que cedió la soberanía absoluta, porque no eran bases en territorio español, eran bases americanas. No eran unas bases como las que había en otros países, que estaban dentro de la Alianza Atlántica. Estas eran bases que los americanos tenían concedidas para hacer de ellas lo que quisieran. Se consideraba que era, digamos, una pérdida de soberanía española. Porque, claro, ese punto de apoyo de las bases americanas, pues servía después para hacer operaciones en África y en el Extremo Oriente, para que los bombarderos norteamericanos con armas nucleares sobrevolaran España y se reabastecieran en vuelo. Y pasó, por ejemplo, aquel asunto famoso de Palomares, que fue en el año 1966. Justo antes de que yo me fuera a Bruselas, el que apareció fue William Rogers. Y las fuerzas de oposición, en ese momento, se movilizaron. Hicieron una carta a William Rogers. Y esa carta era una carta crítica, pero no contra la OTAN, sino contra las bases americanas en España. Porque aquí pasaba una cosa que nos diferenciaba, aparte de no ser democráticos. Pues nosotros, frente a los países que habían sido liberados de, digamos, de la amenaza nazifascista y sacados a flote durante la Segunda Guerra Mundial, aparecen los americanos como salvadores. Pero en España no aparecen los americanos como salvadores. Entonces, aparecen los americanos mucho más tarde, no para liberarlos de Franco, sino para atornillar al régimen de Franco. Esos acuerdos, junto con los acuerdos con el Vaticano, el concordato famoso, le dan oxígeno internacional a Franco hasta su muerte. En ese momento, no había ninguna actitud contraria a la OTAN. Había una actitud contraria a las bases americanas. Así que los socialistas tuvieron que hacer un gran trabajo para poner a España contra la OTAN y luego tuvieron que deshacer ese trabajo para ponerla en el otro lado. Hicieron el viaje de ida y vuelta. En tu época, en el diario 16, ya después de la muerte de Franco, ¿tú recuerdas el cese de Marcenín Oreja que se produjo en septiembre del 80? Porque dio una entrevista en el diario El País diciendo que había que empezar a pensar ya en serio en preparar el terreno para solicitar la adhesión de España a la OTAN. Y a la vuelta del verano, en septiembre, Suárez le cesó. Según me ha contado Marcelino Oreja y que cuentan sus memorias porque Suárez pensó que era prematuro. ¿Por qué Suárez tardó tanto, tú crees, en definirse? Suárez tuvo un pensamiento ambiguo sobre la OTAN durante bastante tiempo. Recuerdo yo que envió a Carlos Robles Piquer a La Habana a una reunión de los no alineados. Él pensaba que España, fuera de la OTAN, conservaba un mayor grado de libertad. Y eso tiene que ver con ese pensamiento de fondo falangista que afloraba sobre distintos asuntos. Pero dentro de UCD había también fervorosos atlantistas. O sea que era un asunto que estaba ahí como si dijéramos en discusión. Miguel, ¿me permitís? Tengo unos datos precisamente de opinión pública de esos años. En junio del 75, el 57% de los españoles decía que a España le interesaba ingresar en OTAN. 57% en junio del 75. En junio del 76 bajaba al 40. En el 78, los partidarios de entrar, 27% de ahí va todo para abajo. Es justo en ese periodo. ¿Por qué? Ese momento en que no había objeción alguna a la OTAN. Porque además la OTAN tenía algo a favor. Visto desde las fuerzas de oposición. Gran país es Europa. Estábamos agradecidos a la OTAN porque la OTAN había dicho que con el régimen de Franco, nada. Y era el camino a Europa. Y entonces eso, esa actitud, era muy valorada por las fuerzas de oposición. Pero claro, los que no habían dicho que con Franco nada eran los americanos. Los americanos habían dicho que con Franco todo. Cuando las elecciones del año 82, los socialistas consideran que este asunto puede dar votos. Entonces, hacen esa operación ambigua también, que es la de OTAN de entrada o no. Entonces, OTAN de entrada o no, pero ya estamos dentro. Pero eso quiere decir OTAN de salida, sí. Eso nunca llegaron a explicitarlo. A lo más que llegaron fue a decir OTAN al referendo. Eso lo vamos a hacer un referendo. Es la instrumentalización de la OTAN a partir de entonces. En la campaña electoral de octubre del 82, el asunto de la OTAN es, crea verdadera pasión, suma mucha gente, es un activo electoral. Pero lo importante que es que cuando los socialistas llegan al poder, se dan cuenta que esa perspectiva de estar en el poder les cambia. O sea, nuevos datos les llevan a nuevas conclusiones. Una vez que están en el poder, una vez que están en el gobierno, pues tienen un sentido de la responsabilidad nuevo. Nuevo. Hay que acordarse de que para el ingreso, yo no sé cómo estará ahora eso, no creo que haya cambiado el tratado, pero para el ingreso de un país en la alianza... Unanimidad. Unanimidad. Entonces, Felipe González se desplaza a Atenas para hablar con Papa Andreu, si no recuerdo mal, y decirle que no se le ocurra bloquear el ingreso de España. Nuestro amigo Fraga se desplaza a Londres a verse con Margaret Thatcher para pedirle lo contrario. Eso, ese desplazamiento y esa conversación de Fraga con Margaret Thatcher, es lo que bloquea a Fraga como posible presidente del gobierno de nuestro país. Totalmente de acuerdo. Milán, tú fuiste el primer periodista en escribir, no olvidemos, la secuencia. Elecciones en octubre del 82, Felipe González toma posesión en diciembre del 82 y en enero del 1983, tú escribes un artículo muy contundente en el diario El País, al que te habías incorporado hacía poco tiempo, afirmando que lo más probable de todo apuntaba a que el gobierno terminaría pidiendo el sí a favor de la permanencia en un futuro referéndum sobre la OTAN que no tenía fecha en ese momento. Por cierto, que en la documentación que yo he visto de los americanos, los americanos hicieron de todo para que no hubiera referéndum. Schultz, por ejemplo, el secretario de Estado, lo que proponía era diluir la pregunta en una campaña electoral que coincidiría con las generales del 86, a lo que siempre se negó Felipe González. ¿De dónde nace tu convicción en enero de 1983? ¿Por qué eres el primero en entender y en atreverte a decir públicamente que, como nos acabas de explicar, una cosa era decir oponerse a la OTAN y otra cosa es, estando ya en el gobierno de la nación, entender que el coste de la salida era inasumible? ¿Esto fue una intuición o tu conocimiento de Felipe González y los demás actores te permitieron alcanzar esta...? Yo creo que, hombre, es una intuición activada porque yo me había incorporado al país en el mes de julio de 1980. El periódico me envía a Bruselas a acompañar el viaje del ministro de Exteriores. Se contaba con España de manera ineludible, que no era que sí, que no, no, que España se consideraba un punto de apoyo fundamental. Estamos hablando del año, exactamente, 82, finales del 82, o sea que estamos hablando de la Guerra Fría. No había más salida que esa y que era dudoso que iba a haber o no iba a haber. Había mucha gente contraria a que ese referéndum se produjera. Pero yo deduque que si hay referéndum, el gobierno pedirá el sí para la OTAN. Aquellos consejos editoriales del país, pues un día ya avanzaba la legislatura aquella, el que presidía ese consejo, que era el director del periódico, que era Juan Luis Cebrián, planteó como un asunto sobre el que habría que editorializar con fuerza. Tenemos que, es intolerable, el gobierno ha cambiado su posición, estuvo el Partido Socialista en las elecciones, OTAN de entrada no, ahora claramente vamos a ir a un referéndum donde van a pedir el sí, y aquí nuestra obligación, la obligación del periódico es reclamarle al gobierno que explique a los electores, que explique por qué ha cambiado su posición sobre la OTAN. Dije, bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Pero creo que además de pedirle al gobierno que explique por qué ha cambiado su posición sobre la OTAN, hay algo que no hace falta que se lo pidamos a nadie. Simplemente lo podemos hacer nosotros por nuestra propia cuenta, que es explicar a los lectores del periódico por qué el país ha cambiado su posición sobre la OTAN. Y la prueba es que, aunque yo no era contrario a la OTAN, porque yo me había dado cuenta, además, de que había algo muy relevante, y es que las Fuerzas Armadas españolas tenían ahí una posibilidad de aprender a comportarse dentro de una democracia, y que eso era muy conveniente, que las Fuerzas Armadas dejaran la lupa con la que seguían la política interior y cogeran los prismáticos para seguir las maniobras en la selva negra, y que esto era un aprendizaje que nos convenía extraordinariamente. Hubo un momento en que al país le pareció que mi entusiasmo atlántico no era suficiente, y colocó ahí a mi derecha o a mi izquierda, no me acuerdo, en la mesa de al lado, a Juan Roldán, que era un atlantista realmente fervoroso. O sea que yo lo estaba viendo, y sin embargo fue desmentido con la autoridad que le correspondía por el director. Miguel Ángel, puedo aprovechar que, con respecto a los militares en esa época, es verdad que estaban los tres ejércitos, pero los tres ejércitos también habían tenido, sobre todo la Armada, sobre todo también aire, muchas relaciones con Estados Unidos, ejercicios conjuntos, se estudiaba en el CSD, que ya se había creado en el 74, aquí en el Centro de Estudios de la Defensa Nacional, ese alineamiento con la defensa occidental, esos intentos de reformarse, de modernizarse, precisamente para adaptarse y para mirar en un futuro esa posible incorporación a la OTAN. Es verdad que en tierra quizás podría haber alguna reticencia, pero se estudiaba, se veía, y había un ámbito militar, sobre todo los más intelectuales, que lo veían. Usted tenía relación con Gutiérrez Mellado, ¿qué pensaban, cómo veían todo esto los militares? La Marina, la Armada, es la que estaba más, digamos, más engranada con las otras marinas occidentales, con las otras armadas occidentales, con Estados Unidos, la que estaba más entrenada en los ejercicios conjuntos, en las maniobras conjuntas, en todo eso, y la que tenía un lenguaje, digamos, más compartido. Luego, el ejército del aire, pues, bueno, en una escala inferior, pero sí, también, y teniendo en cuenta, además, que los aviones de combate, los aviones de caza y todo eso, el suministrador era los Estados Unidos. Y luego, el ejército de tierra, que era muy numeroso, que estaba muy mal dotado, por lo general, que tenía, que había recibido material americano, pero material muchas veces de desecho de la Segunda Guerra Mundial, y que estaba en la obsesión de la adhesión inquebrantable al general Franco. A propósito de Gutiérrez Mellado. Gutiérrez Mellado fue una de las personas más valerosas que yo he conocido, como demostró cuando el 23 de febrero, pero la veamos a otras muchas veces. Hay un momento, especialmente, porque es que ahora es muy difícil ponerse en la situación de entonces. Estamos hablando de 1976. Estamos hablando del primer gobierno de Adolfo Suárez, que es después del viaje del rey a los Estados Unidos. Entonces, el desfile, el llamado desfile de la victoria. Gutiérrez Mellado se da cuenta de que seguir con el desfile de la victoria para unos españoles era el desfile de la derrota para otros españoles. Y que el desfile, fíjate qué cosa tan sencilla, no podía seguir llamándose desfile de la victoria. Bueno, pero esto, visto por los militares, digamos los avictos, nos están expropiando la victoria. Bueno, pues no hubo desfile de la victoria. Hubo desfile de las fuerzas armadas. Que las fuerzas armadas dejaran de ser las fuerzas armadas franquistas y pasaran a ser las fuerzas armadas de España. Y pasaran a ser, no el respaldo del dictador, sino el respaldo de la política exterior y de la política española. Eso tiene un mérito impresionante. Mira, Ángel, tú probablemente has sido, por esto que nos acabas de contar, una de las personas que desde la sociedad civil española más ha contribuido a esa reconciliación o a ese reencuentro, a ese encuentro entre el ámbito militar y el mundo de la prensa. Echando la vista atrás, después de todos estos seminarios que has organizado, ¿cómo crees que ha ido cambiando la percepción que se tiene sobre la OTAN? ¿Qué otros logros crees que se pueden identificar a lo largo de estos 40 años de presencia española en la OTAN desde mayo de 1982? Bueno, yo creo que la OTAN ha contribuido al adiestramiento de las fuerzas armadas. Adiestrar en el manejo de armas cada vez más modernas. Digamos, engranarse con otros ejércitos. Participar en misiones internacionales. Incorporen lo que es la manera que tienen los militares en los países democráticos de formar parte de la organización del propio país. Me atrevo a decir que la reforma más valiosa que se ha hecho en el ámbito de la administración pública ha sido la reforma militar. Es decir, porque está basada en eso que llaman el mérito y la capacidad. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ha sido de verdad un honor y un placer, como siempre, hablar contigo. Y te agradecemos a todo corazón que hayas querido compartir tu testimonio con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!